bueno gente hoy vamos a probar la x4 pero abajo del agua miren cómo está el agua hermosa vamos a hacer unas tomas alucinantes con esta x4 vamos a probar la nueva carcasa invisible una de las pocas carcasas invisibles que existen para cámaras 360 que te borra el palo selfie estando bajo el agua la primera fue la x3 que ya se las mostré en este canal pero ahora vamos a probar esta x4 que mejora todas las resoluciones y vamos a ver si se nota o no se nota esta mejora de resolución x4 8k 30 5.7k 60 todas las mejoras de esta cámara pero ahora debajo del agua y vamos directamente ahora al 8k 30 como siempre digo una cámara 360 nos sorprende las posibilidades que tiene el poder hacer paneos después en edición filmarnos hacia nosotros filmar hacia adelante si pasa un pez o lo que sea también poder encuadrarlo en postproducción eso es una posibilidad que ninguna otra cámara te da miren esta toma que simplemente enterrando el selfie stick en la arena podemos hacer paneos 360 y en el momento que queramos encuadrarnos nos vamos a poder encuadrar perfectamente es una cámara ideal para grabar el entorno y todo lo que hay a nuestro alrededor el trabajo que hace borrando el palo selfie y cosiendo ambas imágenes la verdad que es muy pero muy bueno a día de hoy sólo hay dos cámaras que puedan hacer esto la insta 360 x3 y esta x4 y te dejo aquí arriba el vídeo de la x3 por si estás interesado en verlo podemos nadar bastante rápido con las aletas que el estabilizador de imagen se va a comportar muy bien el 8k 30 sin duda va a aportar mucha nitidez pero sobre todo ésta se va a dar en el centro de la imagen a los lados como siempre vemos en cámaras 360 la imagen queda emborronada por lo que recomiendo en postproducción hacer un recorte de por lo menos un 10 por ciento bueno y esta fundita nos viene muy bien para apoyarla siempre que vayamos a apoyar esta carcasa en cualquier sitio siempre con la fundita debajo para proteger las lentes lo abrimos de esta manera tenemos que abrir los cuatro cierres viene cuatro cierres también es importante acordarse de colocar estos papelitos que van dos uno de cada lado que son los que nos van a evitar la condensación dentro de la carcasa siempre antes de colocar la cámara en la carcasa lo que tenemos que hacer es activar el modo de la cúpula es decirle a la cámara que va a estar dentro de la cúpula porque nos va a cambiar todos los botones ya estos dos botones no van a servir de nada van a estar desactivados y vamos a pasar a manejar la cámara desde los dos botones laterales aquí nos dice en el icono ese de que está activado si nos olvidáramos de activar este modo y tenemos la carcasa cerrada y ya estamos en el agua también podríamos activarlo vamos a cerrar la carcasa como si estuviéramos en el agua ahora está activada no pero si mantengo este botón apretado bastante rato ahí modo funda de buceo desactivado y si lo mantengo activado otra vez ahora mismo está desactivado y si lo mantengo apretado otra vez nos dice de activarlo le doy un toque y se vuelve a activar así que podríamos activar o desactivar en modo cúpula con la cúpula puesta eso está muy bien porque a veces si nos olvidamos de hacerlo lo podríamos hacer también con la cúpula ya colocada el botón superior el encender y apagar la cámara va a servir para eso para encender y apagarla pero también si le damos un toque vamos a cambiar de modo y por la ruleta vamos a ir cambiando por todos los modos pero al final los más usados es el modo foto y modo vídeo y con el botón inferior lo que vamos a hacer es comenzar la grabación y para la grabación y una de las mejores resoluciones para temas de acción sobre todo abajo del agua es el 5.7k 60 ya que con ésta podemos ralentizar la imagen a la mitad y tener unas amnias mucho más largas una de las grandes virtudes de una cámara 360 es el ángulo de visión que consigue y la distancia aparente a la que nos estamos grabando con ésta podemos hacernos tomas a nosotros mismos que perfectamente parece que otra persona no se estuviera grabando los colores que consigue son bastante acertados la colorimetría es muy buena pero como siempre en tomas debajo del agua el balance de blanco lo vamos a tener que corregir sí o sí y por eso tenemos el aqua billón 2.0 de la aplicación insta 360 estudio que nos va a facilitar mucho las cosas a la hora de corregir el color normalmente viene por defecto en el 80 por ciento pero yo lo suelo bajar más o menos a un 30 dependiendo mucho de la imagen que después termino de corregir el color en el programa de edición si quieres ver la review más completa de esta nueva x4 te dejo el link para que puedas ir a echarle un vistazo el rango dinámico de la cámara de por sí es bastante bueno pero mucho mejor sin una situación de alto contraste activamos el hdr si estás pensando en comprarte el kit de buceo esta cámara o cualquier cámara o accesorio de insta 360 te dejo el link en la descripción así podrás estar ayudando a que este canal siga creciendo lo que más me gusta de una cámara 360 es poder jugar con la imagen y poder hacer prácticamente lo que queramos vamos a tener que tener cuidado con el sol cuando estamos en pleno mediodía como es el caso podemos tener algunos reflejos indeseados sobre todo en la zona de la costura es tan angular que perfectamente podemos grabar como grabamos en esta toma creo que incluso se aprecia mejor ya que los dos palos selfies estaban puestos a la misma distancia una cosa que hay que tener muy en cuenta son las lentes que son de mucha calidad pero hay que cuidarlas muchísimo o sea tenés que tener mucho cuidado sobre todo cuando estamos en la playa con arena con rocas si le hacemos una raya ya pierde toda la calidad óptica o se vería en la imagen siempre así que hay que cuidarla mucho tiene su funda protectora eso nos viene bien para estarla manipulando lo que sea o para transportar dentro de la funda siempre es fundamental cuidar estas cúpulas si se raya la carcasa por acá no pasaría nada pero las cúpulas es fundamental mantenerla siempre en perfecto estado y también muy importante es cada vez que lleguemos a nuestra casa ponerla 20 minutos en agua dulce para limpiarla bien y que no le quede ningún resto de salitre ni nada para cuidar y que nos dure lo máximo posible la flotabilidad de la cámara es apenas positiva casi neutra pero lo que más me sorprendió es que con el palo selfie la flotabilidad es apenas negativa o sea se va a hundir pero no va a pegar con el suelo podemos soltar la cámara perfectamente que va a quedar ahí parada en el fondo sin golpear las lentes no sé si esto es una casualidad o no realmente está muy bien pensado y diseñado pero la verdad que en estas aguas calmas del Mediterráneo le voy a sacar mucho rendimiento si por lo contrario no queremos esta flotabilidad negativa podremos siempre utilizar la ampuñadura flotante del kit de buceo esto es ideal para cuando tengamos mucha profundidad y tengamos miedo de poder perder la cámara y en fotografía vamos a tener unos archivos de 72 megapíxeles esféricos que después en edición vamos a poder sacar muchos archivos de una misma foto en este caso lo que recomiendo es poner siempre el temporizador por lo menos en 5 segundos o directamente poner la cámara en el modo intervalo y este es un invento que lo veo excelente para esta cámara te lo puedes hacer tú mismo es una boya con un anclaje y podríamos dejar la cámara flotando a nuestro alrededor y si les ha gustado el vídeo déjenme un like suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo vídeo Chau!